Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo del señor tumbao, feliz domingo épico, hoy os traigo un nuevo mazo de ballesta que he estado probando y me está yendo de locos, me está yendo genial y es que solo he perdido una partida, fijaos el registro de batallas que he perdido contra reclutas guapo y por 50 de vida solo o algo así, una locura la verdad, me está funcionando de locos, estoy ganando absolutamente todo y vamos a probarlo ya de ya a ver si podemos subir a 7500 próximamente, en el vídeo de hoy no, pero primera partida, este vídeo va a ser para subir a 7400 así con este maravilloso mazo y el próximo día, bueno mañana tengo que subir vídeo del nerf, vamos a probar que tal el nerf del fénix que me he enterado que lo van a nerfear mañana, le bajan un 34% de vida al huevo y pasado mañana casi 100% vídeos subiendo a 7500 copas, bueno, vamos con la primera partida contra pro, vamos a ver que tal, bien, ciclamos aquí Larry, se viene con monta, o sea que tiene monta puercos, tiene también espíritu, vale, voy con espíritu ahí, perfecto, tiene terremoto, ojito porque se acaba de gastar el fénix, no, el fénix no, se acaba de gastar monje y terremoto, así que me voy al ataque, ah que también tiene fénix, ya decía yo, ojo, ballesta conectando chaval, ballesta conectando, distraemos ahí un poquito al fénix y el cañón que me va a defender bastante bien, pero bueno, distraemos por aquí y conseguimos hacerle muchísimo daño a nuestro rival, no, le da para terremoto, así que me voy ahí con Tesla y con esto otro espíritu termino de defenderle bastante guay, lo bueno que ponemos, podemos defenderle bastante bien a pesar del tremendo car counter que nos lleva, vale, tan solo es defender y ganarle a cohetes, vale, pinta bien la partida, queda aún mucho tiempo, no cantemos victoria la verdad, pero sí que se agradece muchísimo el tremendo daño de ventaja que hemos conseguido, vale, ciclamos tronquito por ahí, me juega monje, así que yo también le voy a responder con monje, vale, no tenemos prisa, él tiene más prisa que nosotros, vale, cuidado cuando acumule así tanto, porque claro, no puedo tirarle cuete porque me tira la habilidad del monje, vale, defendemos con Tesla arriba antiterremoto, a ver qué hace, me usa la habilidad, vale, vamos a defender ahí bien, bien de locos, ese monta que es lo importante, muere y cuidado, eh tire mal el bomber, chaval, tire mal el bomber, vale, Tesla rápido, me va a pegar, me va a pegar dos, tío vale, me tira terremoto, ok, 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 ya que tengo el Tesla ahí vivo, podría jugarle cuete, la verdad, y protegerlo porque seguramente me tiré cañón, no lo sé buah, cuidado, eh, me tirará cañón, puede ser, vale, me juega monta, mal monta, la verdad, muy mal monta, muy pero que muy mal monta, cuidado que me lo va a devolver vale, bien, distraemos aquí y hacemos aquí monje, perfecto, de locos, de locos, de locos, chicos, de locos, vale, me tira la habilidad para robar un poquito de daño, pero, vale, ok, Tesla, iba a tirarle cuete, pero me sigue presionando para que no lo haga, bien jugado, bien jugado bien jugado, protegemos aquí, cuidado con un posible cañón, lo tira lejos, así que, no le he dado, no, soy un desgraciado, soy idiota, soy estúpido ¡ah! pero que he hecho, tío, pero que he hecho, no me llores en la banda, tío, mutear, y se ríe, madre mía, voy a borrar la lista de amigos entera, lo juro por Dios voy a renovar la lista, chavales, hay mucho tóxico en mi lista, fuera tóxicos, vale, bien, cárgate a eso, please, cárgate a eso, bien, ahora sí, ahora no lo fallo a ver si te ríes tanto, desgraciado, venga, ahí está, terremoto, ok, ok, no pasa nada, tenemos Tesla View y ya tenemos otro podría tener la torre a cuete, tío, podría tener la cuete si no le llega a fallar, tío, bueno, monje aquí y habilidad monje aquí y habilidad, va, habilidad, perfecto, de locos, de locos, vale, me pega en torre, pero me da igual, me da absolutamente igual vale, tiramos ahí, tronquito para que eso no llegue a nada, perfecto, de locos, me va a seguir presionando seguramente distraemos, bien, espíritu que no le sirve de nada, se viene, monta de nuevo, hacemos Tesla y cárgate al huevo vale, de locos, puedo tirar, no, mejor no, aquí defender, tío, no puedo tirar cuete, vale, habilidad, 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 habilidad para que no le pegue a mi torre, habilidad, distráete tú por aquí, Golfo, distráete, vale, bien, 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 cuidado, eh cuidado, eh, cuidado, no, 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 para, para, pesado, mierda, mierda, tío, mierda, 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 problemas, problemas, chicos problemas, no peguen más, problemas, eh, aquí ciclar, ya, aquí ciclar ya, hostia, habilidad, vale, esto por aquí, bien, buena, buena, buena Buenarda, 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 cuidado, está a tronco cuete, está a tronco, dime que sí, 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 un saludo, vamos, ríete ahora en la banda, ríete ahora, tóxico de mierda, que luego voy a ver en Royal Api, quién eres y te voy a eliminar, no quiero ratas en mi lista, este mazo es la hostia, chicos, es la hostia, Acabamos de ganar a semejante hard counter, fallando un cuete inclusive, chaval, ¿dónde has visto tú eso? ¿Dónde lo has visto? Siguiente partida, vámonos, 7320, let's go, vale, contra Dragonder, amigo Dragonder, vamos a ver tú qué tienes, vamos con espíritu acá, ok, vamos con espíritu por aquí, bien, ok, me parece bien, hacemos bombero, hacemos larris, de locos, defendido de locos, Buena defensa, chicos, muy buena defensa, vale, a ver cómo me paras el bomber, ok, tiene fénix, vamos a distraer por aquí, la verdad, me sirve, ah, vale, se desvía, vale, habilidad, 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 eh, calma, 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 no, no, dime que no tengo que tirar un cuete, sale el huevo Kinder ya, bien, le da un empujón de esos que dices, aquí no mandas tú, mando yo, de locos, defendido sin problema, creo que va a tener golem este hombre, esto es todo un reto, chavales, vamos a ver si este mazo es capaz de ganar a golem, ojo, vale, vamos con cuete, no me lo pienso, yo juraría que es golem, eh, juraría que es golem y me lo va a tirar desde atrás si no puedo cambiarle de línea porque si no me ignora a los cerdo y me revienta, ok, ahí está, si es lo que yo te digo, lo malo, nos lleva un poquito de ventaja en elixir, vale, a ver cómo defendemos esto, vamos a hacer ballesta defensiva, tío, para que le vaya pegando al golem, y ahora vemos qué hacemos, calma, como tenga el dragón eléctrico, tío, la verdad que es una carta que me jode muchísimo, mucho, 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 vale, tronquito por aquí para que frene el golfo, míralo, vale, monje bastante separado, y hacemos el tesla ahí que le va a dar al dragón, le va a dar a, no, vale, 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 no está tan mal, no está 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 mal, bomber aquí para defender y la torre se ventila a ese dragón, que me cambia de línea con leñador, distraigo aquí con la ris, vale, de locos, está bien, me va a tirar, si me tira recolector, creo que le ataco, ya estamos en el por dos, eh, aprovecho y le ataco, tíramelo, venga, no hay huevos, no hay huevos, vale, me tira el fénix, se pensaba que le iba a atacar o algo, pero no, vale, amigo, tengo que defender, hostia, vale, presión, me presiona, y cuidado, eh, cuidado, tengo que hacer aquí espíritu, y tenemos que hacer el bicharraco este, cuidado, eh, sale el huevo, no salgas, vale, 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 tiene ya gol, en verdad, vale, la acabas de liar, la acabas de liar, tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Let's go, let's go, no, 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 vale, tronco, vale, tronco, tronco, sí, vale, 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 a sufrir, amigos, nos ha regalado un buen daño, pero claro, hay que defenderle modo diablo, hay que defender modo diablo, chicos, está complicado defender esto, vale, cuidado, eh, cuidado, 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 empújale, 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 eso, vale, me tira tornado, y si tiro aquí, no hace falta, creo, porque le va a empujar, el dragón muere, vale, de locos, de locos, de locos, de locos, cuete, no, 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 tronco, 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 Tesla, Tesla, vale, 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 no, 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 vale, tornado, habilidad, 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 me va a meter mucha presión, el huevo, el huevo, el huevo, vamos, de locos, de locos, ese leñador no te sirve nada, defendemos ahí, defendemos ahí, cárcatelo, ¡Bien! Sí, señor Me va a empezar con Golem ya, ok Aquí defender modo loco, modo diablo Chavales, modo diablo, vale Ok, Larry de nuevo desde aquí atrás Eh, preparo el bombero Vamos, se viene el dragón ese que jode Tanto, mierda, ahí está Vale, lo bueno que el Príncipe pasa adelante y me lo voy a cargar Ese Tesla, si le da al dragón es Dios Si le da al dragón es Dios ¡No! ¡No se ha desviado! ¡No se ha desviado! ¡No se ha desviado, chico! No, 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 no explotes en torre Vale, tengo el cohete, tengo el cohete Tengo el cohete, vale, distraemos Uh, partida igualada pero tengo Cohete, partida igualada pero tengo Cohete, vale, Ballesta defensiva, cambio de táctica Tío, me estaba yendo mejor con Ballesta Vale, creo que voy a usar la habilidad y así Daño un poquito más en torre, vale Bien, 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 sí, sí, robamos en torre Robamos en torre, me sirve Otro por ahí, me cargo al dragón o no Me cargo al dragón o no, amigos No me lo cargo, sí, cárgatelo Por favor, por favor, bien, me lo he cargado Me lo he cargado, me lo he cargado, chicos Me lo he cargado, me lo he cargado, vamos Vamos, 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 let's go Let's fucking go Distraemos ahí, vale, tengo cohete Olvidemos, vale, me está yendo mejor con Ballesta Así que defendemos con Ballesta Me va a tirar Barbarri, le hacemos predique Y hacemos así, habilidad Se lo devuelvo, ¡se lo devuelvo! ¡Sí, señor! Cuidado, cuidado que no se desvíe el golfo ese Aquí tirar cohete en defensa, chicos Cohete, 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 cohete ¿Cuete o no? Creo que no hace falta de momento Cueta Torre, ¿qué cojones? Que queda poco tiempo, chaval Que queda poco tiempo Que queda poco tiempo Truco aquí para hacer tiempo, Gigi Ganamos a gol en este mazo ¡Me está encantando! ¡Un saludo! ¡Doble saludo! ¡Un saludo! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! Dos de dos Os digo en serio Este mazo está espectacular ¡Cofre mágico que vamos a abrir ya mismo, chicos! ¡Vamos a abrirlo ya! Eh, llave Usamos la llave del misterio Vamos a ver que sale Legendaria, legendaria ¡Sí, sí! ¡No, basura! No pasa nada Me da un buen oro Y continuamos, chicos Dos partidas más A ver si podemos ganar dos más Y subimos a 7400 ¡Va, confío! Contra Love Tiene un 150 del mundo De top Cuidado con este tío, ¿eh? Cuidado que va potente Vale, vamos con Larris Vamos aquí con Espíritu de Fuego Vale, también tiene Bomber Voy con Bombero Yo también ¡Hostias! Menos mal que mañana le bajan el huevo A ese engendro de la naturaleza, chaval ¡Qué asco de carta, pijo! A ver si la nerfean ya Vale No me pega el Tesla Solo el daño de ar ¡Hostias! Vale, hay que defender, chicos Hay que defender Hay que defender Me acabo de gastar Tesla A ver si me da tiempo A ciclar otro rápidamente Creo que sí Creo que sí Si no, eso le va a empujar Bastante bien también Vale, ya tengo Tesla, ¿eh? No sé si... Me tirará Tornado ¡Fredic! Tornado ¡Ah, Recolector! No tendría que haber jugado Tesla Y le atacaba Y le hundía la vida, tío Vale, aún así le voy a atacar, tío No, 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 no Vamos a hacer habilidad Vale, habilidad Se lo devuelvo No, se lo devolví ¡Bien! Eso, eso, eso Buen daño, buen daño No puedo tirarle cuete al Recolector Vale, pero buen daño Buen daño Administramos el Ixir Vale, no pasa nada Daño el Recolector Y defiendo con el Laris Perfecto Me tirará otro ¡Uy! Tiene el pájaro ahí Vale, a ver Veamos Puede que me ataque No lo sé Voy con Monge Si me tira Recolector Esta vez yo creo que sí Le meto cuete Sí, sí De una, de una, de una Me va a coger ventaja en el Ixir Pero lo bueno es que queda poco Ya para el por dos, tío Vale, 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 vale Vale, vale, vale Habilidad, habilidad y daño Hostia, el espejo, tío Espejo, tío Espejo, tío Buah Espejo, tío Vale, tronco para ciclar No puedo atacarle Ya tiene para gigante eléctrico Me defendería muy fácil, tío Encima acumularía más Aquí tirar aquí Muy buenos cohetes en defensa, chicos Muy, muy buenos Cuidado Bomber aquí, va Paciencia No sé si Buah, qué pesado Vale, te voy a tirar cuete Porque está en la misma torre Sé que es un poco trampa Para montar Buah, tío En serio Te ha gastado mucho Te ha gastado mucho A mí no me jodas Te ha gastado mucho Dime Hostia, le doy al Recolector Vale, le doy al Recolector Me vale Aunque no me le dé tiempo A Gigante Eléctrico Al menos me cargo un Recolector Vale Está bien, está bien Está bien, chicos No Pero qué he hecho Quería tirar tronco Joder Vale, aquí tirar cuete Sí o sí de una, eh Sí o sí de una Cuete Vale, vale, vale Menos mal de la que me he librao, chaval Pensaba que no le daba al Fénix Me estaba ya lamentando Y cagándome en todo Vale, chicos Lo malo Va a acumular mucho el Recolector Si tira otro, le ataco, eh Vale, 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 vale Dime que no le da Dime que Recemos para que no le dé Recemos para que no le dé No le dan Sí le da ya, tío Sí le da ya, tío Vamos, Espíritu Ah, qué pena, qué pena, qué pena ¿Habilidad? No Sí, sí, sí Habilidad y me cargo el Bomber Y le pego un poquito en torre De locos De locos Sí defiendo bastante bien, eh Bastante chile Bien, no pegues No llega nada Estamos jugando bien, eh No le voy a tirar Cuete a eso Porque sale el huevo Y me acumula un buen push Hay que guardar el Cuete Para defender un gran push Vale, podemos tirar Tronco ahí Que dé al Recolector Me da igual que no dé en torre Ok Me cargo un poco el Recolector Los Duendes también Vale, hacemos Bomber Para cargarme ese Hostia, vale Se viene el Ochido Se viene el Ochido No, no Desvíate Vale, vale, vale No, 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 no El Pájaro, el Pájaro Vale, tiene otro Pájaro Lo bueno que lo hemos desviado Hostia, aquí a Cercuete Creo Aquí a Cercuete Creo, chicos No, no le he dado No le he dado al Gordo Sí le he dado, ¿no? Sí le he dado, sí le he dado Sí le he dado Ya tengo Tesla Ya tengo Tesla Ya tengo Tesla Vale, cuidado, eh Cuidado, eh Ahí el Tesla Bien posicionado Bien, 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 bien No me tira nada más, ¿vale? Ojo que no tiene gigante eléctrico en ciclo No lo tiene Se acaba de gastar Recolector Se acaba de gastar el gigante Cuidado ahí, vale Duendes Voy a matarlo rápido Voy a matarlo rápido El Bomber muere Vale, cicla rapidísimo Eso sí que es verdad Ok, está bien, está bien Hacemos monjecito Le empujamos un poquito Activamos habilidad Desviamos ahí Vale, cuidado Importante cargarse todo eso, eh Importante cargarse todo eso Otro Bomber se viene al ataque Vale, 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 vale Un troncaco ahí Buena, buena Distraemos Distraemos Cuidado No sé cómo voy a defender esto No sé cómo voy a defender esto Tesla Aquí, aquí tirar un buen cuete en defensa Cuete, cuete o no Cuete o no Sí, me está acumulando mucho Cuete, 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 cuete Catapum Vale, tenemos otro Tesla Qué defensa, chaval Este mazo es de locos Es que es de locos No miento He encontrado el mejor mazo de Ballesta Para este meta, chicos Es una locura Cómo lo reviento todo Let's go Está potente, eh Está potente, potentorro, chaval Como yo Let's go, Gigi Nos llevamos la tercera partida Contra este pedazo de cerdo Let's fucking go, amigos Defendiendo todo súper fácil Un saludo Un saludo Me voy a quedar sin voz Pero voy a jugar otra partida Gane o pierda Una más, chicos Solo una más Una más Si subimos a 7400 Let's go Let's go Lo tenemos Vamos Estamos en contra La meta de El Lamet Vale, amigos Vamos a ver Vale, 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 vale Ciclamos espíritu Bien Correcto Me parece bien Ok, lanzardos Hacemos tronquito Vale Ok, tiene torre O sea, torre Tengo yo torre Para defender su barril Vale Concentración, eh Partida del millón Tiene mortero Vale, podemos hacer monje Bien Hostias Le va a dar el tesla, ¿no? Bien Y esto por si acaso Y activamos habilidad Robamos en torre Y encima le devolvemos al mortero Vale ¿Le devuelves? Bien Dio tiempo a devolverle Vale Bombardero Bombardero Para que no pegue ni una el mortero Vale, de locos De locos Vale, mucho cuidado De momento vamos ganando un buen daño ¿Vale? Pero mucho cuidado No nos confiemos ¿Tendrá minero? Imagino que sí, ¿no? O tiene el de baiteo Que lleva mucho baiteo Pero no lleva minero No tengo ni idea ahora mismo La verdad Lo que es Bueno Buen espíritu ahí Un buen espíritu ahí ¿Vale? Que pegue Que pegue Me da igual Tiene que tirar mortero Hostia Vale Cañón con ruedas Vale, vamos a hacer así Y voy a hacer tronquito aquí, chicos Tronquito aquí Vale Habilidad 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 Hostia, es que tiene mucho baiteo este Tiene muchísimo baiteo También tiene el cañón Vale Bomber Buah No, como No tiene tronco Dime que no Dime que no Dime que no Que no me Hostia No, tío Me acaba de reventar, tío En serio Por un puto lanzadardos Va Que se puede remontar Hostia Va Vamos No pasa nada Vamos No me puedes joder tú ahora Met Buah, es que Que puto asco, chaval Vale Tesla ahí Defiende Me cago en la leche Que pava Potra Vaya pedazo de suerte, chaval No tienes más suerte Porque no quieres Tío Que asco, tío Que asco de peña Que asco de peña, chaval Vale, distraemos Y tronquito ahí Tronquito 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 Vale Y ahora me va a activar la habilidad Y me va a meter la presión de subida Que pesado, tío Que pesado, tío De verdad, eh De verdad Que pesadilla Me estás cayendo mal Vale, bien Buen Tesla Cárgatelo Cárgate al cañón ese De mierda Vale Joder En serio, tío En serio, bro No, no Me está pegando en torre, tío Soy el más de gracia del mundo Soy el más de gracia del mundo No puede ser que juegue tan mal así de repente, tío No puede ser que esté grabando un pedazo de vídeo Ganando a todos Y de repente la lié jugando como el culo Joder Qué rabia me da eso, tío No sabéis la rabia que me da De verdad No lo sabéis Dime que no tienes el chico Qué pesado Con la presión al puente Pesado Pesaico Que eres un pesado, tío Juegos mazos sin manos Con todo al puente Todo al puente Madre mía, tío Madre mía del señor Vale, tronco aquí Vale, tronco aquí Vamos con la presión Vamos con full presión Vale Bomber Por favor Cárgatelo rápido, tío Es que qué asco Vale, venga Se viene cañón con ruedas ¿A que sí? Vale, vale Rápido Me da tiempo Me da tiempo Habilidad, habilidad, habilidad Habilidad, habilidad, habilidad Bien, 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 bien Tiene que tirar mortero defensivo Vale, tronquito aquí Tronquito aquí Tronquito aquí Me va a tirar mortero defensivo ¿Verdad? Vale Vale, vale Hacemos ahí Me va a tirar lanzardos Lanzardos Vale, me sirve igual Me sirve igual Seguimos presionando Seguimos presionando a tope Cañón ahí Cañón ahí Vamos con esta ¡Vamos! Sí, 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 sí ¡No! ¡Ah! Dime que sí, dime que sí Hazle pupa Hazle pupa ahí A dos cuetes, tío A dos cuetes Habilidad, habilidad Y me cargo al cañón Y me cargo a esos también A los golfos esos Dime que no tiene bola de fuego Dime que no, creo que no, eh Creo que no, chaval Creo que no Y esto lo puedo defender bien Sí, 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 sí Doble cuete y ganamos, chaval Doble cuete No, tiene bola Tiene bola No, es Larry Ay, 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 ay Es que me quemo Habilidad, habilidad Cuete, 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 cuete Cabrón Cuete, cabrón Dime que sí No, 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 no ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! 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 ¡Me vuelvo completamente loco! ¡Dios! ¡Me vuelvo loco, chaval! Creo que hacía tiempo que no tenía una partida así de épica, chaval El monje es Jesucristo No me lo puedo creer, chicos El vídeo más épico que he grabado en mi maldita vida Yo creo que esto ha sido una fucking locura, chavales Este es el mejor mazo, sin duda Yo lo bautizo como el mejor mazo de Ballesta actualmente Actualmente, en serio He perdido solo una partida desde que lo estoy jugando Y estoy arrasando con todo, tío A pesar de que me tilteo mucho siempre Si yo soy capaz de mantenerme con esto Que no pierdo casi nada Este mazo Yo creo O sea, se me ocurrió ayer la idea Porque mi top 180 del mundo que me hice en esta cuenta Fue con este mismo mazo Solo que con Caballero Y digo ¿Y si le metemos el monje que está todo roto, tío? Pues se me ocurrió inventar este mazo Que creo que nadie lo ha probado aún No lo sé, la verdad Creo que soy el primero en el top en usar esto Y en serio Tenéis que probarlo, chicos Me voy contentísimo de este vídeo Espero que lo disfrutéis muchísimo ¡Qué pedazo de locura! ¡Cómo le he ganado al último de locos! Así que nada, chavales Dejen un buen like Creo que me lo merezco Dejen los comentarios Voy a tratar de leerlos Comentarme lo que sea Si os ha gustado el mazo Si lo probáis, dejármelo también No me enrollo más Nos vemos en la próxima Chao, chao Os espero esta noche en directo ¡Un saludo!